Música Hola que tal amigos mi nombre es Alberto Mora Por el momento estoy entrenando en la Ciudad de México Para mi próximo compromiso el 25 de febrero En Playa del Carmen Nos hemos preparado bastante fuerte evidentemente Tenemos hambre, pero hambre de triunfo Hambre de ser alguien en este deporte Y en la vida Y bueno, pues creo que mi rival se va a enfrentar a una persona Que no va a parar por cuestiones físicas o técnicas Vamos a boxear al puro estilo mexicano Vamos a fajarnos, pero técnicamente Vimos que mi rival se cambia de guardia Entonces hay que estar prevenidos Derecho, izquierdo, no importa Vamos muy bien preparados No solo me dedico al boxeo También soy estudiante de la Universidad de Anáhuac Estoy en la carrera de Administración de Negocios Y voy en el tercer cuatrimestre Quiero compartirles que uno de mis principales sueños Es terminar la carrera en Administración de Negocios en la Anáhuac También es obviamente ir incrementando los rounds Ahorita vamos a debutar a seis por primera vez Y no solo eso, sino buscar pelear en Estados Unidos Evidentemente por una mejor bolsa Pero más que nada por acercarnos a un título mundial No solo es llegar a ser un campeón mundial Sino mantenernos ahí Ser la próxima leyenda del boxeo mexicano Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video